Podemos recibir los bienes prometidos, que ahora hay que vivir antes de tu vida, confiamos al cantar. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los celestiares, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Canto, Santo, Santo, se lo bendiga, Canto, Santo, Santo, es el Señor Jesús. Canto, Santo, Santo, se te lo libera, Porque mi Dios es alto de la tierra, que en la gloria está. Porque mi Dios es alto de la tierra, que en la gloria está. Presidente del Comité de Damas y Nación Hemos hecho todo lo posible para que sea realidad esta fiesta Sobre todo apoyando al señor Baltasar Cortés Presidente de la Mayordomía Víjate en la Puerta Y pido a todos, público, acá a Sousal Que siempre nos apoyen y alrededores también Bueno, verdaderamente hoy día empieza, continúa una fiesta muy grande Que es la fiesta de la mamita de Sousal Invitamos a toda la gente del Valle Chicama para que pueda venir a disfrutar de esta linda fiesta Organizada por su mayordomo Por su mayordomo y este Comité de Damas Y el Comité de Damas que verdaderamente han estado arduamente trabajando Mica ha estado completamente trabajando con este Comité de Damas en acción Que trabajamos y seguiremos trabajando por el bien de la comunidad Están orgullosos Esta linda tarde de este día de víspera De bajada y víspera Y bueno, lo dije Estamos sembrando O recuperando el folclore de nuestros ancestros Y a la vez luchando para que Sousal sea calificado por la segunda capital de la fe Lo está usted viendo ahorita amigo Llovera Han venido clarinos de Pariamarca Está la banda La Voz de Celendín Nuestros negritos Y nuestros gitanos de pueblo de Sousal Que llevados por su fe Están realizando estas danzas Y a la vez luchando para que Sousal sea calificado por la segunda capital de la fe La hija se espera en la puerta de la venida Aparte el abrigado por la otra Calificado por su fe Estoy ayudando a colaborar aquí La pobreza de los pueblos Tengo mi negocio y trabajo aquí Y por eso estoy aquí Pero se ve muy contenta Motivada Claro, invitamos a todo el pueblo de Chicama, a todos los valles, este va a ser como una segunda capital de la fe, de la Virgen de la Puerta de la Mamita de Cautas. Gracias por ver el video.